Bueno y esta mañana la ganadora del concurso que ha puesto en marcha Seguro Solís dentro de la campaña de promoción que realiza como patrocinador del Albacete Balompié ha recogido su camiseta. Carmen ha sido la afortunada y la ven seguidora del Albacete desde hace muchísimos años. Acude al campo cada semana en familia y ahora lo hará con esta nueva camiseta gracias al sorteo que Seguro Solís ha realizado durante la feria. A parte de que a todos los abonados del Albacete que contraten un seguro con nosotros se van a llevar la camiseta sin ningún tipo de sorteo pero bueno en esta ocasión lo que se hicimos fue a través de Vision 6 y de su página web de facebook y de twitter era un sorteo para todas las personas que compartieran esa información y le dieran al me gusta pues un sorteo de una camiseta y bueno o sea que doña Carmen ha sido la afortunada y me alegro muchísimo porque encima es una gran aficionada del Albacete Balompié abonada por lo que me ha contado de hace mucho tiempo. Vamos siempre que hay fútbol incluso yo también he ido a Sevilla he ido a Salamanca me he ido a un montón de sitios otras veces no me he podido ir pero yo voy al alba donde donde vaya al alba voy yo